¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡A ver! Ya se están cayendo los nuevecinos ¿Qué les pasa? Se tienen que agarrar bien, bien arriba Y creo que ahí se sujetan bien Con piernas y brazos Y entonces ahí se pueden quedar Pero si no se agarran Se van a ir abajo ¡Vamos! Lo vuelvo y realmente en este juego Termina de empapar ¡Oh, pobrecitos! ¡Oh, pobrecitos no! Realmente porque hace tanto calor en la nube Que un buen baño no viene mal ¡Vamos! ¡Agarrarse fuerte! ¿Qué pasa? ¿Nos vecinos quieren bañarse ustedes o qué? Tienen que quedarse arriba En el rupiscopio o no En la piscina Y yo creo que les gusta el agua Les gusta chapotear en el agua Y ellos vinieron a bañarse un rato Acá en la piscina Y él está ahí agarrado Pero nadie lo sigue al pobre Se acabó el tiempo Hay un solo nubecino Y bueno, hasta ahora van uno de ellos Vamos a ver ahora el equipo amarillo A ver qué tal lo hacen ¿Están listos? ¿Sí? Mientras van secando esos Yo les digo que hasta ahora Van ganando los nubecinos del equipo rojo Así que los amarillos tendrían que adelantar Lo más que puedan ¿Listos? ¡Grantico! ¡Palman y ¡Zoom! ¡Oh, y todos al agua! ¡Ni uno se queda! ¿Qué pasa? Uno tendría que quedar Todos tendrían que quedarse Para poder ganarle al equipo rojo Y la verdad que lo necesitan ustedes Así que rápido a salir ¡Rápido! No dura nada agarrado Se queda agarrado ¡Fuerte! ¡Agárrense! ¡Concéntrese! ¡No, ni uno! ¡Eseñale! ¡Bombolín! ¿Cómo se hace? ¿Por qué nunca te quieren mojar tú? El único que te quiere mojar Es una maderita ¿Y Cocodita? No, Cocodita está muy gordo ¿Tachuela? No, Tachuela se duerme en todas partes Ya va a acabar Ya va a acabar Ya va a acabar Y los nubesinos Ninguno se puede quedar En el lumiscopio Se acabó el tiempo Y... ¡Ganaron los rojos! Muy bien, nubesinos Los felicito de ahora Y así vamos a atravesar un camino ¡Un nube camino!